¿Qué es la reforma constitucional? Hay que ir despacio, que no hay que apurarse, es cuando se produce efectivamente la reforma constitucional. La última reforma constitucional seria en este país, profunda, fue en 1917. Y según me cuenta Gerardo Caetano, que de estas cosas sabe, la discusión empezó por lo menos en 1900. Sí, un poco antes empezó, sí. Claro, empezó antes, empezó bastante antes. Pero ponele como mínimo este año.